Vamos a convertir un alzado de un jarro o vasija en una perspectiva cónica frontal. Nos dicen que el alzado tiene, por ejemplo, vamos a poner esta circunferencia de 30. Nos acercamos. Ahora, por ejemplo, tiene otra que es tangente aquí en la boca. Sobre la circunferencia de 30 conviene marcar los ejes, horizontal y vertical. Los marcamos, ya que nos lo marca la regla, la posición por donde pasan esos dos diámetros, horizontal y vertical. Marcamos lo que va a ser el eje horizontal, que es el eje de revolución, perdón, vertical, que es el eje de revolución de esa superficie. Y ahora marcamos el eje horizontal. Eso nos va a servir también luego para hacer las elipses de la perspectiva. Bueno, ahora queremos hacer aquí otra circunferencia tangente. Entonces, para que la circunferencia que pongamos aquí, podemos aproximar la mano alzada a lo que puede ser nuestro jarro. Pues, por ejemplo, que venga más o menos por aquí. Poner aquí la parte superior. Tiene que haber simetría. Eso quiere decir que esto tendrá que salir más. Ahora, por ejemplo, que salga en línea recta, o sea, lo que es un cono. Esta línea y esta, si son simétricas, se cortarán en el mismo punto del eje. Y ahora aquí otra circunferencia tangente. Si es tangente, debe ser tal que el radio es perpendicular a esa línea del contorno generatriz de ese cono. Entonces, podría ser, por ejemplo, vamos a hacerlo mejor primero a mano, y luego buscamos la circunferencia más adecuada. Podría ser esta. Más o menos de 15. Bueno, como vemos, está formada por una, dos, tres circunferencias de cada lado. Entonces, como decíamos, para que fuera tangente esta y esta, esta circunferencia debería ser tal. Vamos a coger, por ejemplo, una que venga por aquí, manteniendo el eje vertical. Para que fuera perfectamente tangente, la condición de tangencia es que el centro y el centro de esta estén alineados con el punto de tangencia. O sea, que este es el punto exacto de tangencia. Marcamos ahora, por ejemplo, la línea horizontal. Creo que esta era una de 8. Igual distancia del centro, en la horizontal, tendrá que venir por aquí. Ya digo, esto habría que hacerlo bien, midiendo con regla, con paralelas, con escuadra y cartabón, pero por rapidez, es solo para ver cómo se hace. Bueno, aquí tenemos la otra curva. Al fin y al cabo, esto va a desaparecer todo. Y aquí, por ejemplo, podemos poner una de 15. De manera que el centro aproximadamente queda por aquí, y aquí queda la parte inferior. Bueno, sin medir tampoco la simetría a esta distancia igual que este, etc. Marcamos posición de esta. Y ahora sabemos que la generatriz del cono es tangente a esta curva y a la de arriba. Eso quiere decir que, desde el centro, esta línea es perpendicular a esta línea. Y desde el punto de tangencia, esta línea es perpendicular a... Estas dos son perpendiculares. O sea que, en realidad, es la línea tangente. Bueno, esto sí queremos tener claro el procedimiento de esto. Es un ejercicio básico de tangencias para hacer curvas que sean tangentes entre sí. Tenemos una curva. Tenemos ahora, por ejemplo, otra. Y tenemos una tercera. Bueno, la clave de estas curvas tangentes, por ejemplo, esta curva que venga por aquí así, tangente, y ahora con esta, es que este centro, el siguiente, el siguiente, siempre estén todos alineados con el punto de tangencia. O sea, este centro, alineado con C sub 2, de manera que el punto de tangencia queda sobre esta línea. Ahora, este punto de tangencia, que también quede perfectamente alineado con C sub 3. O sea, C sub 1, C sub 2, alineados. Ahora, T sub 1, C sub 2, T sub 2, alineados. Perdón, ahora, C sub 2, T sub 2, C sub 3, alineados, etc. Si quisiéramos hacer ahora por aquí una tangente, pues lo mismo. El centro debe quedar sobre esta línea, en el punto de tangencia, con este centro, en el centro de esta nueva circunferencia. C sub 4. Y si queremos hacer ahora aquí una tangente, lo mismo. Como alineamos el centro, y aquí el punto de tangencia alineado. Entonces ya tenemos curvas entre sí tangentes. Bueno, según eso, ahora se pide hacer una perspectiva cónica frontal. Bueno, en una perspectiva cónica frontal hay una cosa curiosa. En la oblicua no se percibe tanto, y es que en la perspectiva lineal, en la perspectiva artificial que utilizamos para hacer perspectivas, pasa una cosa que pasa en la cámara de fotos, y es cuando el punto principal está lateral. Si dibujamos la elipse, entonces las elipses de los jarros quedan inclinadas en esa dirección. Eso quiere decir que un jarro quedará según esta perspectiva. Como vemos, es muy poco real, ¿no? Ya que en realidad las elipses, pues bueno, en realidad están fugando, de manera que los ejes mayores de esas elipses aparecen oblicuos. Y eso no es nada real. Y eso sucede en la perspectiva cónica y también en la cámara de fotos. Cuando vemos una foto, eso que hoy en día los grupos ópticos de la cámara, el conjunto de lentes, ya intentan corregir esto. Pero si hacemos una foto frontal de, por ejemplo, una balaustrada de un balcón, pues pasará que las más laterales salen más anchas y oblicuas que las frontales que aparecen bien. Incluso las personas, como también tienen las cabezas que son cuasi esféricas, las que son laterales salen más alargadas que las que están frontalmente cerca del punto principal. Bueno, para evitar esto, vamos a hacer que el punto principal caiga sobre esta línea. Entonces, si cae sobre esta línea, entonces podemos hacer que, por ejemplo, el horizonte esté aquí, siempre paralelo a los ejes que van a ser ejes mayores de esas elipses. Y una vez que tenemos esto, alineamos este punto con este y este con este. Y ahora vamos a coger un punto métrico o punto de fuga de las diagonales. Si lo pongo aquí, la elipse de aquí va a ser muy distorsionada. Entonces tengo que alejarlo lo más posible, que me está diciendo que va a ser la distancia desde el punto principal, que es esta, hasta el punto de vista. O sea, ese punto de medida va a ser en realidad esa distancia. Entonces, cuanto más lejos lo ponga, menos distorsionado. Eso pasa también con las cámaras. Cuando cuanto más corta tenga la distancia focal una cámara, antes era respecto a la película, o sea, cuanto más corto fuera el objetivo, pues más distorsionaban las cámaras. Para eso, las fotos hechas con largos objetivos, pues, producían menos ese efecto. Y eso era por una distancia focal corta. Que es lo mismo que aquí, una distancia focal corta. Es el equivalente con la cámara. Bueno, pues entonces, unimos este punto con uno alejado, por ejemplo este, y esta es la distancia de P al punto de vista. O sea que si la giramos 90 grados en el espacio, el punto de vista está aquí. Y ahora, funciona como punto de medida y como punto de fuga de las diagonales de esos cuadrados. Entonces ya puedo hacer la línea que pasa por el centro. Y ahora, donde me corta aquí, ahí tengo ya el cuadrilátero. Puedo cogerla también del otro lado. O simplemente hacer aquí una horizontal. Y aquí otra horizontal. Entonces tengo que meter en ese cuadrilátero, y ahora ya me puedo acercar. Una elipse. Si ahora hago lo mismo con esta circunferencia, que en realidad es una esfera, porque es superficie de revolución, vuelvo a alinear el punto de vista abatido, que era punto métrico y punto de fuga, con centro de esa esfera. Alineo. Y ahora lo mismo. Alineo esta esquina con P. Lo mismo hago del otro lado lo mismo, con P. Y ahora tengo que, donde me corta aquí, ese es el cuadrilátero para la elipse. Lo mismo aquí, donde corta de este lado. Encima, esto pierde pinta. A ver si aquí hay otro. Bueno, hay otro, pero es de mayor grosor. Bueno, vamos a seguir con este. Este parece que no. Bueno, decíamos, donde corte aquí, hacemos la horizontal. Y ahí meteremos otra elipse. Bueno, tiene que ser una horizontal. Haremos lo mismo con la de la base. La de la base es una línea recta. Normalmente las vasijas no acaban así, sino que se redondean un poco. Pero bueno. Vamos a hacerla entonces. Bueno, vamos a olvidarnos de ese detalle. Vamos a hacer la de abajo y la de arriba es prácticamente igual. Entonces hacemos cuadrilátero. Como vemos, esta ya, al estar mucho más abajo respecto a este punto de vista lateral, pues se va a distorsionar más todavía. Entonces esto corta en este punto y corta aquí en este. Por ahí hacemos las horizontales. O sea que, como el punto principal queda sobre esta línea, el elipse, tiene aquí el eje menor. Y el eje mayor quedará exactamente donde corta aquí. O sea que es ese punto del objeto. Corta en este punto y en este. O sea que es una elipse que viene por aquí. Y que luego pasa por ahí detrás. Para quien quiera hacer esto con precisión, solo decir una cosa. Si yo tengo un cuadrilátero que está en perspectiva cónica frontal, o en que esté en frontal, pero el punto principal no esté alineado sobre la vertical, o sea que también podría hacerlo, por ejemplo, de este lado, así. Si coloco aquí un cuadrilátero, y ahora coloco aquí. Entonces pasa por aquí, por aquí, por el punto medio. Esto conviene tenerlo claro a la hora de hacer las elipses. Bueno, ahora este lo escribe. Bueno, decíamos, pasa el cuadrilátero por aquí, este tiene la punta torcida. Bueno, pasa por este punto, y ahora tenemos que la elipse pasa por estos cuatro puntos. Si calculamos puntos de la elipse, vamos a acercarnos. Por ejemplo, podríamos coger aquí el punto medio, y unir el punto medio con este, y ahora unir este con este. Ahí tenemos un punto de la elipse. Entonces, haríamos lo mismo aquí, medio con este, y este con este, y otro punto. Entonces la elipse hace esto, y entra ahí tangente, y ahora pasa por este punto. Si nos fijamos aquí, podemos ver que el eje mayor de la elipse no coincide con este eje. Ahí se puede ver claro. Eso es importante porque tendemos a... Es típico, en un cuadrilátero, tendemos... Aquí están las dos diagonales, aquí queda la línea, y tendemos siempre a hacer esto así, e intentar poner ahí el vértice casi. No, pues el vértice real de la elipse, si cogemos el punto medio este, es el centro de la elipse, haciendo una horizontal, ya que como pasaba por la vertical es una horizontal, pues tenemos que por el punto medio pasa el eje mayor. Bueno, parece que estaba saliendo fuera. Decía que si tenemos la elipse, siempre por el punto medio, siempre pasa el eje mayor. Aunque el punto principal esté muy cerca, y la elipse esté muy distorsionada. Como vemos aquí, la elipse está muy distorsionada, y en este caso, pues vemos aquí esto. Tendría que venir por aquí, así. Bueno, esta elipse no nos vale porque no debería tener esa excentricidad, pero bueno, lo que quiero decir es que este es un diámetro que en el espacio, pues ya sabemos que correspondería a los dos ortogonales por el centro, pero el centro de la elipse queda más abajo, y por tanto el eje mayor queda a la altura de ese diámetro. Bueno, por último, ya si hacemos esto, hacemos la circunferencia de arriba, voy a hacer solo la de abajo, que ya entraría. Ahora hago esta, la elipse que pasa por aquí, sale por ahí. Quizás es más fácil hacer las elipses en vertical. Y ojo que aquí debe ser tangente en un punto, no en varios. Ahora, por ejemplo, en esto debe ser por aquí la boca. Bueno, por este método ya hemos transformado pues lo que era una vasija en... y podríamos hacer distintas secciones para ser más preciso. Por ejemplo, aquí lo mismo. Hacer el cuadrilátero. Fugar hacia V, por el centro. De repente corta aquí, y corta aquí detrás. Entonces es una elipse que pasa por este punto. O sea que ya vemos que la elipse sobresale del jadro ahí, porque efectivamente excede el alzado. Y el conjunto de estas elipses que van sobresaliendo, pues me generan la envolvente real. Aquí también sobresaldría de esa superficie. O sea que en realidad debe sobresalir. Lo que pasa es que como hay simetría, pues sobresaldrá igual de un lado que de otro. Bueno, pues esa sería la clave para la construcción. Y aquí igual, si queremos hacer un cuadrilátero, por ejemplo a esta altura, para que se vea aquí más claro, entonces hacemos horizontal, unimos con P, unimos con P, ahora unimos el centro siempre con V, corta en estos dos puntos. Entonces aquí, a partir de aquí hago el cuadrilátero, y a partir de aquí hago la elipse. Bueno, ahí tengo otra curva. Entonces ya tendré varias curvas elípticas. Ya que en realidad la perspectiva de una circunferencia, por regla general, es una elipse. Cuando llega al horizonte es una línea recta, cónica degenerada. También puede ser parábola hipérbola. Resulta complicado entenderlo, pero pasaría en este caso, por ejemplo. Vamos a no entrar en detalles, para eso hay que entender un ejercicio que se llama homóloga de circunferencia, caso parabólico e hiperbólico. Si tenemos un punto de vista y un punto principal, y tenemos una circunferencia que tiene por radio infinito, lógicamente el punto final de esta circunferencia es este, su perspectiva. Eso quiere decir que en realidad aquí esta circunferencia, que está sobre este cuadro, se transforma en perspectiva, en una parábola. Bueno, tenemos ya el objeto. Hay que ver, eso sí, tener claro que las elipses deben tener todos sus ejes mayores perfectamente horizontales, si lo coloco en la perspectiva, y que la excentricidad va variando según me acerco hacia el horizonte. O sea, en una sonometría todas las elipses son iguales, o equivalentes, perdón, equivalentes, semejantes o proporcionales, equivalentes que tengan el mismo área. Semejantes o proporcionales quiere decir que tienen la misma forma, aunque distinto tamaño. Mientras que las elipses de la cónica siempre que corresponden a circunferencias, a no ser casos particulares, por regla general varía la excentricidad, que es la relación que existe entre los dos ejes. O sea, es C partido A, pero bueno, o sea, esto partido esto. Pero es mejor gráficamente entender para no pensar en lo que es el punto que me determina la posición del foco. Mejor es pensar que en realidad cuanto más grande es el eje mayor, si mantenemos el mismo eje menor, se va haciendo más excéntrica, o sea, más alargada. Bueno, tenemos la figura. Por último, para que sea más entendible, así a nivel gráfico, podemos darle siempre un poco de sombra. Siempre conviene remarcar un poco los contornos, ya que las elipses quedaron muy marcadas, y cuidar de la simetría. Esto da la impresión de que tendría que meterse más hacia aquí. Si vemos como las elipses no son fáciles de hacer, que las elipses no están mucho en concordancia, siempre podemos quitar alguna. Entonces, pensamos a la hora de sombrear en las generatrices. una generatriz de esta superficie podría venir, por ejemplo, por aquí y por aquí y ahora baja por aquí. Según nos acercamos hacia aquí, son cada vez más rectas. Ahora viene por aquí y por aquí. Esa sería una generatriz. Entonces, podemos sombrear un poco siguiendo la dirección de las generatrices. Lo mismo aquí, por ejemplo. Y aquí, pues dejar una zona de luz. Si por ejemplo marcamos aquí, vamos a dejar también aquí como es una esfera, una zona de luz. Entonces, otra vez pensamos en las generatrices. Si queremos sombreamos por aquí, no llega tanto la luz en el interior tampoco. Entonces, ahora le damos un tono suave para igualar. Vamos más oscuro. por ejemplo aquí. Vamos a dar por aquí más contraste y aquí, por ejemplo, también. Se supone que aquí es zona de luz, está la zona más bien de reflejo. Y aquí es zona entrante, oscuridad. entonces vamos a marcar también el borde por ahí. Y como la luz siempre refleja lateral en una esfera, lo normal no es que coja la mitad el extremo, sino una parte más hacia adentro. Por eso sombrea aquí. bueno, entonces tenemos luz lateral por aquí, luz lateral y ahora le damos contraste podemos incluso utilizar otro color. No sé si este cogerá. lo que decía era si hacemos la forma de la generatriz lo mismo aquí, zona de más oscuridad y el entrante. Y ahora aquí pues podemos dar más contraste también. Aquí también en el borde más contraste. lo normal es también refleja la parte de arriba entonces como es superficie cónica esto también en general se va oscureciendo. Bueno, por último esto tendrá cierto grosor le damos ahí el grosor para el entrante y si queremos incidir más en los oscuros podemos proyectar aquí algo de oscuro y aquí también y todo por aquí ya que no tenemos un verde más oscuro pues dar por ejemplo con líneas y lo mismo todo por aquí a ver si al final nos coge y aquí igual más oscuro para la parte anterior y por ejemplo por aquí ahora ya tenemos ahí más contraste bueno pues eso sería como transformar un alzado en una superficie de revolución sabiendo que el punto principal queda sobre la vertical o sea sobre el eje de revolución y esa sería la técnica si yo un punto de vista abatido lo hubiera colocado muy cercano pues pasaría lo siguiente cosa que es que hay que evitar tenemos tenemos por ejemplo aquí el cuadrilátero para el punto principal pero de repente aquí está el punto de fuga abatido aquí el punto principal me acerco estamos perdiendo el contorno de figura entonces en el momento en que ya vengo aquí abajo como este cuadrilátero ya queda muy alejado al unir f con este punto vemos que el cuadrilátero me queda aquí y corta aquí eso quiere decir que la elipse va a venir por aquí lo cual es una distorsión extrema y esto es debido a que o sea que ni siquiera me dejaría ver la parte de abajo de la vasija la barriga de la figura cae muy por debajo entonces para evitar ese tipo de cosas esta distancia debe ser mucho más grande es lo que pasa por ejemplo cuando el punto de vista se acerca mucho lógicamente lo que aparece en el cuadro más allá de cierto ángulo pues se distorsiona también mucho pues sería una cosa a evitar bueno insisto también en lo de la simetría es fácil que se vayan perdiendo las simetrías entonces recomiendo revisar e ir marcando también líneas por ejemplo a distintas alturas para ver que está en concordancia pues lo que es los detalles de la curvatura de la vasija o sea que realmente aquí las elipses cada vez son más líneas rectas ¿no? es otra cosa que se tiene que ir viendo ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.